Música Baraja tus cartas, reparte, juega tus bazas y suerte Mira el montón de descartes, puede que encuentres la muerte Juega, juega, juega Yo, yo, soy el de Deep Know, de Fito Dos locos del manga y del hip hop Si aún vienes con ganas de ritmos Pon el Call of Duty y voy a por los litros, tío Que ya no vivo si me pillo un juego nuevo Soy de los que se van, va a viciarse luego Ey, odio los de Nego y me gustan si explotan Mis partidas del FIFA cancelaron el punto y pelota Sin sella, Helsin, sin Geta y Jaipa Y las crónicas de lodos me salvan Gastas en Rival, soy en la Rhyman Juego al micado con cucharas de Starbucks Ey, vente pa' mi Kelly que te quiero enseñar Un juego nuevo que me acabo de pillar Se llama Bang, si no te cubres te disparan Si eres el sheriff guarda bien tus balas Un barril y mala cara Pásate esa birra ya Especialista en resistir en las partidas ¿A quién le toca si uno muere? Si hace un peta llega a las rabietas No hago trampas porque nadie se da cuenta Black Stories, Carcassonne Una de zombies que le follen al Monopoly No es un hobby, es un descojone Pudeo al máximo, venganza, jugones Baraja tus cartas, reparte Juega tus bazas y suerte Mira el montón de descartes Puede que encuentres la muerte Juega Juega Si cojo el mando chico no lo suelto Así que no vaciles que te reto El home jugando nunca se está quieto Si el este elige el Guitar Hero Los demás parecen mancos Atrancos en el GTA Carreras con apuestas de borrachos y peleas Rodeados de figuras, de cómics, de ovas Si pa' nosotros una droga del clan Goga De Samurai Champloo la mejor Ninja Stroll El Shogun marca nuestra hora y ya llega y despegan En un clase victoria el Seiyo ¿Quién nos gana ahora? Desde Shinobi a B1 Genobi Juega el Fallout disfrazado de poli Mola el Shinigami de Bleach El resto bien Hago con los juegos origami desde Heavy Rain Como pintar un tren del Getting Up Retira la retina de la tele Gañan Que van detrás de ti Si son los de siempre Hacen cola pa' comprar lo que tú vendes en el Cash Converter Juegas a veces Yo lo dejo a ratos Si los de Sony me conocen como Kratos Y el resto no existe sin juego Y tengo los botones de la Play Tatua los dedos Baraja tus cartas, reparte Juega tus bazas y suerte Mira el montón de descartes Puede que encuentres la muerte Juega 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 Gracias por ver el video.